¿Cuánto pesó la gorda al nacer? 3 kilos 200 ¿Cuánto midió? 50 centímetros ¿Alguna complicación durante el embarazo? No ¿Algún antecedente familiar importante que me quieran comentar? ¿Caso de muerte joven en la familia? No, no ¿Enfermedades? Padres, abuelos No, nada Papá es diabético ¿Pero tiene importancia eso? Sí, para el bebé es fundamental No le dejes a tu hijo la herencia de la duda Resolve tu identidad ahora 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar A días nada más de conocerse una noticia que ha conmocionado al mundo entero de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo ha encontrado a su nieto después de 36 años de búsqueda a su nieto Guido es el tema de hoy ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo funciona el banco genético que ayuda a encontrar hijos desaparecidos en Argentina o a contarles de alguna manera cómo surge Como les decía, el número 114 sumado a la palabra nieto es sin duda muy significativo en Argentina Creado en el año 87, el Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo sistemático del material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina Con el apoyo de estos datos genéticos, el banco ha realizado miles de análisis de ADN a jóvenes que podrían ser hijos de desaparecidos de este proceso, que lleva más de años que la propia institución surge la lista de los 114 nietos recuperados Antes de la creación formal de este organismo fue por allá por el año 84 que fue recuperada la primera nieta, Paula Logares, gracias al análisis genético impulsado por las abuelas Las abuelas de estos niños, reunidas en la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo no se han resignado a perder cerca de 500 niños los buscaron y los siguen buscando pero además de su tenacidad y necesidad de una herramienta científica que les permitiera identificar a esos chicos que hoy ya son hombres y mujeres que pasan los 30 buscaron si había alguna manera de identificar genéticamente a una persona a partir de la sangre de los abuelos fue así que se pusieron en contacto con un médico especializado en genética que fue fundamental en la creación del centro y que hoy está a cargo del traslado del banco genético desde el hospital Durán en Buenos Aires hasta una nueva sede que va a ser ubicada en la capital argentina Este además las puso en contacto con dos científicos especializados y ellos se pusieron a trabajar con las fórmulas estadísticas matemáticas para llegar al llamado índice de abuelidad En el año 82, Carlotto contaba en una entrevista con la BBC que las abuelas fueron recibidas por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Nueva York y en el 83 determinaron que haciendo en las familias el estudio de antígenos se podía comparar después con la sangre del presunto nieto Después se incorporó con el paso de los años la técnica del ADN que permitió una mayor precisión Y de esta manera es que las abuelas de Plaza de Mayo lograron dar con ese análisis de abuelidad, como se llama y ya han encontrado a 114 nietos Carlotto al contar que había dado con el paradero que había dado con el tan deseado nieto Es un artista, es un chico bueno y buscó, él me buscó se cumplió aquello que decíamos las abuelas ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando Hay que seguir buscando a los que faltan porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy decir gracias a todos gracias a Dios gracias a la vida porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo y pronto lo voy a poder abrazar x e x ¡Gracias!